Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarás en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android e Apple. Que el Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un buen día. Paz de Cristo. Ganando el favor de Dios Paz de Cristo, hermanas y hermanos de la Iglesia Antioca de Torino y Oreb de Milano. Dios los bendiga hoy martes 6 de septiembre de 2016. Una vez más estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios y podernos edificarnos una vez más en este programa de Ganando el Favor de Dios. Dios los bendiga una vez más y gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares, en sus casas. Quiero iniciar este programa con una oración agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por una nueva oportunidad de vida que nos da hoy. gracias Señor por tu infinita misericordia. Cada mañana nuevas son tus misericordias Señor. Gracias por este día Señor. Bendice Señor a la persona que en este momento está escuchando este programa. Que tú hoy toques su vida Señor y le lleves a la reflexión. Que tú le puedas llevar al arrepentimiento Señor y pueda convertirse y seguirte a ti como un discípulo Señor tuyo. Como una discípula tuya Señor para agradarte y hacer tu voluntad. Gracias Señor. Guía Señor este estudio que tú puedas usarme como un instrumento de bendición para aquellas personas que hoy necesitan estas palabras Señor para poder guiarlos y canalizarlos por donde tú quieres Señor. Por donde es tu voluntad. Como dice tu palabra lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Porque tú Señor Jesucristo eres la... Tú eres el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie llega al Padre si no es por medio de ti. Tú eres el único salvador y solamente en ti hay salvación. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Bendice a cada autoridad Señor de tu pueblo de Torino y de Milano Señor. A nuestro pastor Pedro Guzmán, a la hermana María Señor, a su familia, al hermano Bracuto, su esposa Señor y a cada hermano, cada autoridad de la iglesia Señor. Bendice a los hermanos Señor que se dedican a hacer el programa del podcast de Antioca Señor para edificar a tu iglesia, para edificar a tu pueblo y no solamente sino al perdido que no te conoce Señor y que quiere Señor y que tiene la disposición de recibir tu palabra y que pueda ser sembrada en sus corazones y que tú puedas darle el crecimiento. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno hermanos, hermanas, ayer lunes estuvimos en un estudio, estuve en un estudio con las hermanas allá en Séptimo Torinese, fuera de la cintura de Torino y fue una bella bendición poder edificarnos mutuamente con el estudio que la hermana María nos compartió, que es el fundamento de la virtud femenina. Muy interesante este estudio que me ha llevado a escudriñar, a estudiar un poquito más de otros temas, ¿no? Pero de otros temas como el feminismo. Cuando tocó ese tema del feminismo, entonces ahí se me prendió la lamparita y le dije, interesante esto, quisiera saber qué cosas, ¿no? Y me vino en mente que hace días yo estaba conversando con una señora que está separándose, bueno, se están separando con su esposo por voluntad propia, en común acuerdo. Bueno, en común acuerdo, yo trataba en el Señor de hacerla reflexionar, que pensara si no era por ella o por él, al menos que por su hijo, ¿no? Porque los hijos nunca tienen la culpa de las decisiones de los padres, pero a veces somos muy precipitosos a tomar decisiones rápidamente, dejándonos llevar por nuestros egoísmos, y nuestro orgullo. Y una de las palabras que me ha tocado era el hecho que ella me decía, ¿no? Yo puedo sola, yo no necesito de él, ¿no? Un hombre a mí no me hace, ¿no? Lo que cuenta soy yo y mi hijo, mi marido no cuenta nada, ¿no? Decía, este, cuenta más mi hijo y yo y etcétera, ¿no? Palabras típico, típico de un corazón herido y típico de este mundo perdido que, como hemos escuchado, ser feminista, ¿no? Entonces, esta palabra en el estudio de ayer, hablando en el estudio, me vino de buscarlo. Entonces, aquí me encuentro, ¿no? Dice, el feminismo es definido por la Real Academia Española como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Entonces, al principio, la meta era la igualdad. Este tema de que las mujeres deben tener los mismos derechos los hombres, hay tanto que decir, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado hablar de la emancipación de la mujer, ¿no? Y la emancipación se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina. Interesante, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado decir, ya, mujer, rebelate, mujer, eres una mujer emancipada. Que en vez de encontrar un buen consejo de una guía bíblica según la voluntad de Dios, escuchamos, bueno, en el mundo cuántas veces nos hemos escuchado. Yo he escuchado, a mí me lo han dicho, ¿no? No, ya emancipate, ya no estés ahí sometida a lo que está. Pero estaba viendo qué cosa es el feminismo, cuál es el objetivo, qué es lo que enseña, por qué tanto se habla de este feminismo. Y encontraba en el cito, en el cito por internet, que decía que el feminismo enseña que no hay diferencia entre hombres y mujeres, y que el hogar viene visto, viene a ser visto como una cárcel. Y por prenderse cura de la casa y de los quehaceres, como deber de la mujer en el hogar, pretende ser pagadas. Un poco, a mí me viene un poquito de sonreír, porque... Yo me recuerdo en el pasado cuántas veces, en la cólera, en la rabia, ¿no? Cuando no conocía a Cristo, hablaba también de ese modo, ¿no? Porque uno a veces, por ignorancia de la Escritura, solamente nos adaptamos a este mundo y su situación, y las tradiciones, y el modernismo, y todas estas cosas que, según la Escritura, la Palabra de Dios no va de acuerdo, ¿no? Tantas veces nosotros nos creemos, que creemos en Dios, que Dios está en mi vida, que Dios por aquí, que Dios por allá. Pero en realidad, es solo ignorancia de su palabra, porque quien dice amar a Dios, hace su voluntad, y no la voluntad de uno. Y esto hay que considerarlo, ¿no? ¿Qué cosa dice la Biblia? En cuanto al deber de la mujer. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, dice... El Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa ser la ayuda idónea? Una ayuda idónea es una ayuda adecuada para el hombre. El hombre fue creado para los propósitos de Dios, pero la mujer fue creada para el hombre, cumpliendo así el propósito de Dios para ella. O sea, vemos que Dios tuvo un propósito en crear al hombre y un propósito para la mujer. Entonces, quiere decir que el hombre y la mujer no pueden ser iguales, no pueden tener los mismos derechos. Porque el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Y Dios quiere que se mantenga esta distinción. Que la mujer, por ejemplo, se pueda vestir como mujer, con falda, decorosa, tener el cabello largo, ¿no? Y el varón debe ser varón, ponerse los pantalones, tener el cabello corto, él es la cabeza del hogar, él es la autoridad en la familia. Esto, esto debemos considerar porque este es lo que Dios quiere. En vez del feminismo, quiere verse igual al hombre. O sea, la mujer que quiere ver, la mujer feminista, ¿qué cosa es lo que hace? Se corta el cabello, usa cabello corto, usa los pantalones, quiere ordenar en casa al esposo, pasar los límites establecidos por Dios sin respetarlos, ¿no? Y esto, cualquier obra o ministerio de la mujer que no sea basado sobre el principio de Dios, distorsiona el propósito de Dios para ella. Entonces vemos que el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y nosotros, las mujeres, debemos ser orgullosas de ser mujeres y de nuestro rol que Dios nos ha dado. Y el hombre como varón del hogar. La mujer verdaderamente virtuosa, como la de Proverbios 31, ayudará al hombre a cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Estos son los estudios que ayer hemos compartido, que hoy los estoy compartiendo solo en español. Porque me ha tocado tantísimo, ¿no? Que tantas veces las mujeres, hasta nosotras, mujeres cristianas, nos queremos ser virtuosas. O al menos tratamos de ser virtuosas, ¿no? Que Dios le dio al hombre la responsabilidad de enseñorearse sobre los animales y toda bestia. Y después de la caída de Adán y Eva, por la desobediencia a Dios de comer el fruto prohibido, le dio al hombre la responsabilidad de enseñorearse sobre su mujer, sobre su esposa. ¿Qué quiere decir esta palabra enseñorearse? Yo lo he buscado en el diccionario y el diccionario dice que enseñorearse quiere decir hacerse señor y dueño de algo. Un sinónimo sería adueñarse, apoderarse, apropiarse, sujetar. Interesante. Interesante. Enseñorearse, hacerse señor y dueño de algo. O sea que si yo pertenezco a mi esposo, él se enseñorea de mí, él se apropia por decir de mí, porque somos una sola carne desde el momento en que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, hacen una sola carne. Entonces, si el hombre se enseñorea en mí, entonces yo debo llamarlo señor. Como la esposa de Abraham, Sara, lo llamaba a Abraham señor. Gloria a Dios por esto. En Génesis, en el capítulo 3, versículo 16, le dice el señor a Eva, Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También le dio al hombre la responsabilidad de gobernar bien su casa, como dice en 1 Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa, aquí le está hablando al esposo, al marido, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Gloria a Dios. Como vemos, Dios le ha encomendado al hombre una gran responsabilidad al darle la autoridad sobre la familia, en el trabajo y en la iglesia. Entonces, aquí vemos que es Dios quien puso como autoridad al hombre, al esposo. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Ahora, este es el feminismo que quiere tener pares, derechos a los hombres, iguales. No puede. No puede el hombre ser autoridad y la mujer autoridad. No puede ser la mujer la cabeza del hogar y el hombre. Y estarían siempre en discusión que uno quiere mandar al otro, al otro quiere mandar. No, Dios puso como al varón, como cabeza, como autoridad sobre la familia. Y la esposa, la mujer, como la ayuda idónea que el hombre necesita. Los cambios en este mundo, todo lo opuesto al mandamiento de Dios, se produjo en el siglo XX. Con su énfasis en los derechos de la mujer, los derechos de los niños y hasta los derechos de los animales. Todo esto han dado un sentido muy negativo a la palabra autoridad. Pero en el principio, no era un término negativo. Es el hombre. Es el hombre como ser humano que ha distorsionado el mandamiento del Señor, su palabra. ¿No? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede ser de ayuda a la mujer? La palabra de Dios dice en Génesis 2.18, No es bueno que el hombre esté solo. Dios vio que el hombre necesitaba algo para completar su estado. Y creó la mujer porque ella complementa al varón. ¿Qué quiere decir complementar? Complementar quiere decir agregar lo necesario a una cosa para ser completo. El hombre en un matrimonio, el hombre sin la mujer no es completo. En gloria de Dios, ves que nosotros aquí somos importantes al lado del varón, del hombre. Como el hombre, nosotros con el varón, con nuestro esposo, como el esposo con nosotros. Porque el hombre solo no puede ser fructífero y multiplicarse. El hombre no puede dar a los hijos. No tiene el don, la habilidad de desempeñar oficios domésticos. Claro, el varón, nuestro esposo, él puede darnos una mano seguramente en las cosas de la casa. Tender la ropa, puede cocinar seguramente, puede limpiar, puede cuidar a los niños. Pero nunca, nunca hará como la mujer, como la mujer se desempeña, ¿no? Bien, sabe moverse, hacer diversas, diferentes cosas al mismo tiempo, cocinando mientras está cuidando al niño, mientras está planchando. Esto no quiere decir que el hombre no lo puede. Claro que lo puede, pero no, digamos, a la altura en la que una mujer lo desempeña, ¿no? Sus oficios domésticos. En vez, la mujer es el complemento para el hombre. Nosotros, las mujeres, somos el complemento adecuado para el hombre. Cuando el hombre no puede ciertas cosas en la familia, ahí es donde entramos nosotros, nosotras. Es el deber de la mujer añadirle a la vida del hombre aquellos campos, aquellas áreas de la vida que el hombre no puede cumplir por sí solo. Y si el hombre, el esposo, falla como autoridad del hogar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer la mujer, la esposa? Pues lo justo sería que la mujer aprenda a discernir la situación en casa, en familia. Y que la meta principal y su deseo debe y tiene que ser, es de tener un esposo cumplido, que cumpla sus obligaciones como autoridad en la familia, sus responsabilidades. Nosotros, nosotras como mujer no deberíamos, no debemos tomar el puesto del hombre. Si mi esposo, por decir, no disciplina a los niños, no trabaja, no hace bien su cargo como oficio de varón, como esposo y padre de familia, esto no me da derecho a mí, de que visto que él no hace nada, entonces yo agarro su puesto y estoy acá a ordenar, a trabajar por él, a dirigir por él, a corregir por él. ¿Qué lo podemos hacer? Pero sería rendirle la vida más fácil a él, facilitarle las cosas y así él puede sentirse cómodamente. Y esto no es el diseño de Dios. Nosotros, nosotras las mujeres, estamos llamadas a hacer esa ayuda que ellos necesitan y no de ocupar el puesto que ellos tienen como autoridad en la familia. Bueno, hermanas, esta palabra para mí ha sido muy edificante el día de ayer con las hermanas y que nos pueda ayudar a ser mejores, mejores esposas, mejores madres. Mientras hacía este estudio, pensaba en mis hijos. El Señor me puso propio esta imagen, que a veces yo tengo mi hijo de 14 años y una niña de 5 años. Cuando la niña de 5 años agarra las cosas del hermano más grande, el grandecito le dice, no me agarres mis cosas, estos son míos, lo vas a romper. O ten cuidado de esto, o no se toca esto, o no se agarra así. Y las corrige, ¿no? Eso es lo que ella hace. Y también cuando me escucha a mí, que le digo a mi hijo, ya hiciste la tarea, ya te lavaste, ya ordenaste tu ropa, ya teniste tu cama, cosas así. Los niños, los más pequeños, todos escuchan y todos repiten, ¿no? Entonces, cuando la niña me dice, mamá, puedo ver la televisión, que siempre le pongo los dibujos animados cristianos, que tienen buenos principios y muy buenas enseñanzas, que eso ella lo aprende muy bien, gloria a Dios. Entonces, ella que está viendo aquí en la sala, su hermano que está haciendo su tarea, para hacerse una pausa bien y se sienta a su lado para ver. Entonces, ella le dice, Ma, ya hiciste tu tarea, ¿qué haces acá? Anda a tu cuarto, haces tu tarea. Entonces, mi hijo mayor se enoja, ¿no? El hecho de que ella le quiera ordenar, decir, como si fuera la mamá. Y así, este es un ejemplo de esto, ¿no? Pero en sí, mi hijita siempre tiene este, yo diría, aquí en Italia, existe este espíritu en la mujer de ordenar, de mandar al marido. Y acá se invierte el rol del hombre. Es como que si la mujer acá mandara y ordenara, y el hombre es más sometido a la mujer. Y es feo, propio, porque porque cuando te encuentras en una reunión, en una cena, yo lo he visto. La mujer italiana tiene ese espíritu propio de ordenar, de mandar. Ahí en Sudamérica me parece que es al contrario. El hombre es un poco machista y la mujer, bueno, un poco que se tiene, al menos. Pero aquí es propio lo opuesto. Entonces, tantas veces, cuando yo corrijo a mi hijita, que a veces llora o discute con su hermano, o a veces le levanta la mano ella a él, cuando yo lo corrijo, y es una cosa que le he mostrado, aunque mi esposo le he mostrado para que también considere esta corrección, le digo a ella siempre, aprende a respetar a tu hermano. Respeta a tu hermano como varón, como hombrecito mayor que tú. Y a mi hijo mayorcito, le digo, tú aprende a respetar a tu hermanita. Porque aquí yo saco un principio para ellos dos, le digo. porque si tú pegas a tu hermana, quiere decir cuando tú un día que te espose, vas a pegar a tu esposa. No hagas así. Habla. Explícale las cosas. Igual manera lo hago con ella. Tú le digo, tú debes aprender a respetar a tu hermano, porque si tú respetas a tu hermano, tú, el día que tú te cases, vas a respetar a tu esposo. Y no tienes que ordenarle. Tú no tienes que mandarle si ella hizo la tarea, si porque esto, porque no. Si yo te pregunto, si yo te digo, ajá sí o diré sí, lo haces. Pero si yo no te hago, tú no tienes que, porque por iniciativa, tomar y decir estas cosas. Y es una cosa que, que mi esposo también lo, lo aplica, ¿no? Porque es importante que ya desde niño, el varoncito, aprende a ser respetado por su hermanita, por las mujeres, por las niñas. Porque hoy en día no lo vemos esto. y debería existir. Pero para eso todo comienza en casa, ¿no? Con la corrección. Y yo me recuerdo muy bien que escuché una vez a un pastor que decía que cuando un muchacho ve a una mujer que se quiere enamorar o que quiere salir con ella, que mire la mamá. Si la mamá ve que es una mamá que respeta, que es una ayuda idónea para su esposo, entonces la hija será igual. O al contrario, se ve que es un hombre machista, el hijo será igual. Y siempre los padres somos de ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Y todo esto desde pequeños ya necesita inculcarles como dice la escritura en el temor y el principio del Señor. Ellos deben aprender desde pequeños a respetar al varón y obedecer. Si obedece al hermano, obedece al papá. E igual el varoncito, si respeta a su hermana, si le habla con palabras, sin levantarle la mano o alzarle la voz, la misma cosa será con la mamá, con la esposa y así. Todo esto. Bueno, hermano, hermanas, que Dios la bendiga, que Dios me los bendiga y que este estudio, este compartir que he tenido que pueda y que haya podido ser de bendición para tu vida. que pueda ser una mujer virtuosa, una mujer sabia, una mujer centinela. Me gusta esta palabra que ayer se habló. Una mujer centinela que dice que la mujer santa y virtuosa es una centinela de paz en el hogar, la familia y el matrimonio. una centinela es aquella persona que siempre está atenta qué es lo que sucede, está siempre observando todo y eso debemos ser. Esa mujer centinela sabia que edifica su casa, su hogar, su matrimonio. Que Dios te bendiga y que puedas tener un día bendecido en el nombre de Jesús. Paz de Cristo y nos vemos la próxima la próxima vez en este programa de Ganando el Favor de Dios. Ganando el Favor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!